un placer inmenso conocerte personalmente cuéntame cómo te sientes hablando de ti personalmente dime cómo te han tratado aquí la gente de la romana y la romana es que mi vida voy a aparecer la entrevista por favor no 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 Una vez más, este es Dori. Este es Dori. Para las que no la conoces. Háblame, Dori. Oye, un dato importante. En la bolita del río, ahí. Oye, ya me lo comenté a usted, mi hermano. Ahí mi madre, pero... Ahí fue mi madrina santa, que era el nombre de ella. Ahí se fue. En esta ciudad, cuando vivía que yo venía. Mi papá de salir de la universidad. Estaba trabajando en la casa del campo. Y una vez, me descubrió. Me sentí una negra. En un barrio, aquí en la Román. Me llamaron directamente a prepararme a recambiar. Wow, pero entonces, ¿tú viviste aquí en la Román? Sí, viví en la Román. Y era excelente, yo no sabía esa edad. ¿No vivías? Oh sí, tú me había comentado, bueno. No me lo he contado. Sí, era la Román, que lo decía. Dos años, mi vida. 18, 22 años. Ok. Y cuéntame. Dime de la Romana, de mi padre, de Álvar. Y ese pacto, que me digan. Es un señor. Es mucho mejor, personalmente, que lo que se ve en la red. Mucho mejor hay que estar aquí para sentirlo. Para ver nuestra belleza. Mi hijo está marido por ahí. Y todos aquí, esto es una maravilla. Echale chupa para allá, por favor. Salimos luego bien ahí. Lo sé justo, el ambiente. Nadie en el Padrino, mi hermano, es una persona extraordinaria para que Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde parece el Padrino? No, como yo particularmente siempre he dicho, un Padrino no me conspiramos. Es increíblemente. Es una gente... Mucho más inscribible, pienso. Mi hermano Alba García, por supuesto. Lo que ella... Lo que él y lo que hace. La primera de ellas es... La palabra que se dieron para hacer. Pues ella, que es un señor que tiene mucho más. Mucho más. Bueno, Dori, un saludo a la página que todos acá, que te están viendo. Oh, que es Doriano. No, no, yo no voy a decir como dice mi hermano. ¡Ahí, ay, ay! ¡Rosven! ¡Rosven! ¡Oh, Busto! Estamos aquí, donde el Padrino. ¡Buena! ¡Dame un camarazo para la gente que vea que es lo que es! ¡Oye, Charlie! ¡Hola, por donde el Padrino! ¡Vamos, entra! ¡Dos, rúfano! 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 ¡Dos, rúfano!